Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace más de un mes, específicamente el 29 de marzo, se descubrió un ataque por puerta trasera en la librería o biblioteca LIT-LZMA, que forma el núcleo, la parte principal del utilitario XZ. Que a su vez, esta librería implementa un algoritmo de compresión. Bien, es un algoritmo de compresión que se usa en muchas distribuciones GNU-Linux y no solo en las distribuciones GNU-Linux, sino también en los sistemas operativos BSD. Pues, en el video de hoy vamos a hacer un análisis primario, digo primario, porque no es posible abarcar en su totalidad, como se llevó a cabo este ataque en un solo video, pues que es demasiado complejo, incluye varias partes o incluso componentes, varios componentes y es sumamente complejo el análisis de este tipo de ataque, que además es sofisticado, muy sofisticado este ataque. Sé que ha pasado un mes y muchos quizás daban la primicia, pero aquí en LibreBuy decidimos esperar para tener más información. Dicho sea de paso, la información no está completa, porque aún no se sabe con exactitud qué es lo que hace este backdoor, esta puerta trasera. No se sabe con exactitud, pero se tiene una idea. En el día de hoy, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a ver, analizar qué es lo que dice Wikipedia. Vamos a estar analizando y además leyendo cómo se descubrió esta puerta trasera. En próximos videos, vamos a ver cómo se inyecta o vamos a hacer un poquito de análisis o vamos a analizar con mayor profundidad el código que se inyecta. Vamos a ver en otro video la línea de tiempo, cómo se llevó a cabo este ataque. Y por último, quizás vamos a tratar de analizar basado en fuentes, en diversas fuentes, el payload como tal. O tratar de entender un poquito qué es lo que hace en sí esta puerta trasera y cómo se lleva a cabo este ataque, este tipo de ataque. Aunque hoy vamos a comentar brevemente qué es lo que hace. Pues sí, vamos a comenzar entonces con lo que dice Wikipedia. Y recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el enlace al canal y en esta plataforma, el enlace a mi blog libreby.net. Y esto va a ser una serie de videos, como comentaba. No voy a cubrir en un solo video. Prácticamente se haría muy extenso cubrir toda la información disponible que tenemos en este momento. Relacionada con este tipo de ataque. Entonces vamos a la parte inicial. Dice que el 29 de marzo del 2024, el desarrollador de software Andrés Freun informó que había encontrado una puerta trasera introducida maliciosamente en la utilidad para Linux XZ. Contenida en la biblioteca LIT LZ MA en sus versiones 5.6.0 y 5.6.1. Publicadas en febrero del 2024. Aquí podemos ver que el tipo de vulnerabilidad es puerta trasera. Se identificó con este código en la base de datos de vulnerabilidades. La fecha del descubrimiento fue el 29 de marzo del 2024. Dice que es fecha de parcheado. No sé a qué se refiere esto. 29 de marzo del 2024. Andrés Freun. XZ Biblioteca LIT LZ MA. Entonces dice que XZ, bueno, en realidad se hace, no es específicamente XZ. XZ digamos que es el utilitario como tal, pero también se puede referir a la línea de comando. En este caso se refiere a todo el utilitario. Pero en sí, estrictamente, el ataque se introdujo en la librería total, en la librería LIT LZ MA. Dice que no estaba presente en la mayor parte de las distribuciones Linux. Al momento en que se había descubierto la puerta trasera, esta todavía no se había desplegado de manera amplia a los entornos de producción. Pero sí se transmitió a las versiones en desarrollo de algunas de las distribuciones más importantes. Debian, por ejemplo. Fedora. La puerta trasera brinda privilegios de ejecución de código remoto a un atacante que posea una clave privada ED448 concreta en los sistemas Linux. Sistemas NU Linux, ¿eh? Afectados. Es sumamente complejo el ataque, este tipo de ataque. Porque además es sumamente complejo y no está claro, por lo menos yo no tengo muy claro, cómo es que se usa esta llave privada. Pero lo que sí está claro es que los atacantes, o el atacante, pero parece que fueron más de uno, incluyó técnicas complejas para llevar a cabo el ataque y para tratar de hacerlo lo más difícil de descubrir y lo más difícil de hacerle ingeniería inversa al ataque como tal. Y por eso en este momento no se sabe con certeza qué es lo que hace el payload. Se puede tener una idea, ¿eh? Dice que aquí antecedentes. Andrés Freun, empleado de Microsoft y desarrollador de PostgreSQL, informó de la puerta trasera tras investigar una regresión de desempeño que se producía en Debian SIG. ¿Qué es lo que estaba haciendo Andrés Freun? Simplemente estaba probando cómo se confortaba PostgreSQL en Debian SIG. Una versión Testing de Debian o versión creo que es no estable, vamos a decir así. No es Testing porque creo que Debian tiene la versión SIG, que es la versión de desarrollo o la versión que no es estable. Luego está el Debian Testing, que es otra versión. Se puede comprobar en el sitio de Debian. Pero en sí lo que estaba haciendo Andrés Freun era decir, bueno, hicimos cambio en PostgreSQL, hicimos modificaciones, vamos a ver cómo se comporta PostgreSQL en Debian SIG. Y entonces, haciendo esas pruebas de rendimientos, se encontró, se percató, que las conexiones de SSH estaban generando una cantidad inesperadamente alta de CPU, de ciclos de CPU. O sea, que se dio cuenta que cuando se estaba autenticando a ese servidor remoto, que por supuesto tenía un PostgreSQL instalado, un PostgreSQL me imagino versión desarrollo, estaba mirando cómo se comportaba esos cambios que se habían realizado, o que había realizado Andrés, o quizás un conjunto de desarrolladores, estaba comprobando cómo se comportaban esos cambios, si mejoraban el rendimiento de Postgre, si tenían algún problema en cuanto a rendimiento y otros, de manera general estaba comprobando cómo se comportaba PostgreSQL en Debian SIG. Bueno, haciendo este tipo de comprobaciones, se dio cuenta que cuando se iba a conectar al servidor SSH, a ese servidor remoto que tenía PostgreSQL, se daba cuenta que primero se demoraba un poco en conectarse, segundo, se dio cuenta que el CPU, el consumo de CPU aumentaba, y tercero, que esta conexión provocaba errores en Valgrin, en Valgrin, una herramienta de depuración de memoria operativa. ¿Qué hizo Andrés? Pues, luego de investigar un poco, cogió y publicó el resultado, no el resultado, el sí, el resultado, o su investigación en la lista de distribución de correo, del proyecto OpenWall, que lo vamos a ver ahorita. Vamos a estar analizando que el mensaje que publicó Andrés, dice que una vez la versión vulnerada, se ha incorporado el sistema operativo, altera, me faltó esto, vamos a ver, me faltó, pues, aquí se, bueno, me faltó cosas aquí, lo había señalado, pero, en fin, vamos a ver, una vez que la versión vulnerada se ha incorporado al sistema operativo, altera el comportamiento del servicio, del servidor SSH, de OpenSSH, por medio de la biblioteca SystemDent. Entonces, de aquí podemos sacar a conclusión, de que el ataque va dirigido fundamentalmente, a aquellas distribuciones, que hacen uso de OpenSSH, el servidor SSH más popular y más desplegado. Por lo tanto, si el servidor o el entorno no usa OpenSSH, usa DropBear, por ejemplo, entonces, no se puede llevar a cabo el ataque, el ataque, pero, además, debe cumplirse, que este servidor SSH ha sido parcheado, ha sido modificado, para que haga uso de SystemDent. Para que haga uso de SystemDent. SSH no hace uso de SystemDent, de manera, o per se, vamos a decirlo así, de manera natural, de manera nativa, no, pero hay distros como Fedora, como Debian, que para hacerlo compatible con SystemDent, entonces, chean a OpenSSH, para que haga uso de las notificaciones de SystemDent. Y cuando digo Fedora, también puede ser que Redhacken, y las distros basadas en Redhacken. Redhacken. De esta manera, el atacante, tenía un amplio conocimiento, de estas, de estos antecedentes. Es lo que hay que ver. Tenía un amplio conocimiento, conocimientos de estos antecedentes, por lo tanto, se enfocó en esto, en esta característica. Entornos, que usan, fundamentalmente, va dirigido a sistemas operativos de Nebulinux. Ahorita vamos a ver, ¿Por qué? Pero que usan OpenSSH, y que además, esta versión de OpenSSH, que se usa, estaba modificada, para usar SystemDent, que a su vez, SystemDent, usa la librería, LIT, LZMA. Oiga cuántas cosas, tenía en cuenta, el atacante, o los atacantes, para llevar a cabo, este tipo, de ataque. Dice que bueno, la puerta trasera, que se puede, podía habilitar, un actor malicioso, para superar, la autenticación, por SSHD, y obtener acceso, a un autor, autorizado, a la totalidad, del sistema, de forma remota. podemos decir, que esta parte, no es totalmente, no es, totalmente exacta, vamos a ver ahorita, por qué, por qué se sabe, qué es lo que, la conclusión, a la que podemos, llegar. Una investigación, posterior, encontró, que la campaña, para insertar, la puerta trasera, en el proyecto, XS, XZ Utils, fue una culminación, de unos tres años, de esfuerzo, por parte, de un usuario, o usuaria, con el nombre, GIA TAN, y el sobrenombre, GIA T75, para que se le, se le, diera acceso, a un puesto, de confianza, en el proyecto, por supuesto, en este proyecto. Luego, de un periodo, de presión, hacia el fundador, y responsable, principal, del proyecto, para que se diera, control del mismo, mediante, aparentes, usuarios, títeres, GIA TAN, obtuvo el puesto, de, comantenedor, de XS, de XZ Utils, y así, pudo autorizar, la versión 5, es decir, liberar, la versión 5.6.0, que introdujo, la puerta trasera, y la versión, 5.6.1, que corrigió, un comportamiento, anómalo, en la puerta trasera, es, lo que hizo, fue, sofisticar, la, el método, de ataque, pues, podemos, además, decir, que, no sólo, fue llevado, no sólo, hay un ataque técnico, sino, hay ingeniería social, lo vamos a ver, más adelante, en otro vídeo, eh, aquí, podemos ver, algunas de las identidades, títeres, son, Yigar, Kumar, este nombre es raro, aquí, y este otro nombre, además, se sospecha, que los nombres, Gia, Tan, y Hans, Hansen, supuesto autor de código, para las versiones, 5.6.0, y 5.6.1, son, seudónimos, escogidos, por quienes, formaron parte, de la campaña, ingeniería social, hay ingeniería social, y hay, cosas técnicas, de un alto, eh, nivel, de sofisticación, hay, cosas, muy sofisticadas, en este, tipo, de ataque, el código malicioso, se ha encontrado, ya lo vimos, en las versiones, 5.6, 5.6, 1, del paquete, de software, XZ Utils, el exploit, permanece inactivo, a menos, que se use un parche, ya lo vimos también, de tercero, concreto, para el servidor, SSH, cuando se dan, las circunstancias, correctas, esta interferencia, vamos a ver ahorita, un poquito más, sobre este tema, esta, le será la circunstancia, correcta, esta interferencia, puede hacer posible, que un agente malicioso, venza la autenticación, de SSH, y obtener, acceso al sistema, remotamente, esto no es, según la información, que se tiene, en este momento, no es del todo, exacto, vamos a ver, por qué, vamos a analizar, ahorita, al final, vamos a hacer, un comentario, de, de cómo, posiblemente, se iban a ejecutar, los ataques, la vulnerabilidad, incluso, no se hace, no, el atacante, no necesitaba, ni tener un usuario, ni contraseña, del sistema, ojo, no es que, el atacante, iba a estar esperando, que, ah no, te iba a robar, la contraseña, y el usuario, no, no, no tiene nada, que ver con eso, según, la información, que se tiene, hasta el momento, ahorita, vamos a ver, cuál es, el, la posible, vía, de ataque, la vulnerabilidad, se distribuyó, a través, de los archivos, comprimidos, de prueba, que contienen, el código, en forma binaria, estos archivos, luego, vamos a hacer, un análisis, en un segundo, video, el, el, de, la forma binaria, de estos archivos, estos archivos, están disponibles, en el repositorio git, pero permanecen inactivos, salvo, salvo, que traigan, e inyecten, en el programa, entonces, hay que tener en cuenta, que, además, no es que usted, se iba a instalar, pues, si, si se instalaba, ya venía, por si, este, esta vulnerabilidad, este ataque, pero, por qué, se iba, a compilar, las distribuciones, iban a compilar, esas, esos, paquetes, los iba a compilar, pero, lo más probable, es que si usted, compilaba, desde el código fuente, no se iba, a activar el ataque, por qué, porque, hay un fichero, ya, eso, lo vamos a ver, también, en la línea de tiempo, más adelante, porque, hay, una, una macro, que, no está, en el repositorio, sino, está, en los tarballs, en los, compactados, bueno, si, probablemente, si usted, se descargaba, esos compactados, si, se iba, a introducir, el ataque, bien, vamos a seguir, leyendo aquí, dice, ajá, de dos archivos, comprimidos, de prueba, que contienen, el código, en forma binaria, estos archivos, están disponibles, en el repositorio, git, pero, permanecen inactivos, salvo, que extraigan, e inyecten, en el programa, o sea, que se compilen, eh, el código, hace uso, del mecanismo, ifunt, de gelit, de la librería, y, para sustituir, una función existente, en OpenSSH, llamada, RCA, public decree, con una, versión maliciosa, pues, ya vimos, todo esto, una versión, modificada, de build, to host, m.m4, se incluyó, en el archivo, tar, de la versión, en github, en github, que extrae, unas secuencias, de órdenes, para inyectar, la puerta trasera, en lit, lz, m.a. Al final, lo que se hace, es que, durante el, el proceso, de compilación, eh, con, con esta, eh, con esta macro, que está acá, que no está disponible, en el repositorio, y esta es una forma, también, de, eh, de esconder, la funcionalidad maliciosa, esta, eh, esta macro, en realidad, lo que hacía, era, coger esos, archivos, de pruebas, esos archivos, binarios, que, si estaban, en el repositorio, de git, lo vamos a ver, más adelante, cogían, esos, archivos, que eran, binarios, y a través, de un método, muy sofisticado, que lo vamos a ver, en un segundo video, cogía, esos archivos, los descomprimía, y, generaba, la puerta trasera, y se inyectaba, esa puerta trasera, en lit, lz, ma, resultando, una, eh, una, versión, comprometida, de esta, librería, aquí dice, que este archivo, m4, modificado, nunca, figuró, en el repositorio, solo estaba disponible, en los tal, que, el, corresponsable, emitió, de una forma, separada, se refiere, a, el usuario, y, a tan, que, era, el, corresponsable, de este proyecto, pero, por supuesto, que es, el responsable, total, de, llevar a cabo, la ejecución, de este ataque, porque, el autor original, de, de la librería, pues, ya se sabe, que no tiene, nada que ver, con esto, eh, de cierta manera, sí, simplemente, se confió, un poco, en esta, en esta persona, o grupo, de personas, y cayó, en, en un tipo, de ataque, de ingeniería social, que se llevó a cabo, eh, por varias personas, estoy casi seguro, que se llevó a cabo, por varias personas, de manera general, la ingeniería social, no se aplica, solo al ámbito técnico, eh, ya lo dice, es social, hay muchas formas, de llevar a cabo, esta ingeniería social, y por lo general, se lleva a cabo, por más, de una persona, para que sea, más efectivo, para que genere, confianza, para que la víctima, se sienta, eh, pues, confiada, y esto es simplemente, lo que pasó, con el autor, original, del proyecto, XZ Utils, que se sintió, confiado, y estos, bueno, estos oportunistas, por supuesto, se aprovecharon de esto, luego, en la línea de tiempo, vamos a profundizar, un poco más, sobre este tema, bueno, dice que, ajá, estábamos aquí, dice, esta secuencia, parece realizar, la inyección, solamente, si el proyecto, se está compilado, un sistema, en Eulinus, de arquitectura, 64 bits, con Helix, y, la colección, de compiladores, GNU, a través de, DPKG, o RPM, esto, no está comprobado, totalmente, lo que sí, parece ser, que está dedicado, a arquitectura, de 64 bits, que, que usan, la colección, de compiladoras GNU, y puede ser, y sí, la librería, Helix, porque además, se usa la función, eFund, o la característica, o el mecanismo, eFund, de Helix, entonces, estos son, digamos, precondiciones, que se necesitan, para llevar a cabo, el ataque, en cambio, el de, a través, o sea, sistemas, que solo, sistemas basados, en Debian, o Rehack Enterprise Linux, no parece, ser totalmente, cierto, planes correctivos, Debian, Ubuntu, han comenzado, a eliminar, la funcionalidad, que integra, el de, SystemNet, en el servidor, OpenSSH, para reducir, la superficie, de ataque, del servicio, me parece, que esto, no es exacto, totalmente, me parece, que lo que están, eliminando, o lo que, están, haciendo, estas dos, distros, es, es, no modificar, OpenSSH, sino, que, el enlace, a esta librería, a la funcionalidad, de, si, LeakSystemNet, no sea, de forma, estática, sino, sea, de forma dinámica, que se genere, un módulo, de forma dinámica, para entonces, enlazarlo, con, LeakSystemNet, anteriormente, se hacía, de forma, estática, modificando, el servidor, de, OpenSSH, dice, que, este informático, Alex, estamos, opinó, que, podría haber sido, haber sido, la puerta trasera, más esparcida, por supuesto, debido a que, OpenSSH, es, el servidor SSH, más popular, y, más, desplegado, y, eficaz, jamás, plantada, en algún producto, de software, quien es este señor, que está aquí, bueno, es un señor, que trabajó, para Facebook, creo que fue, el responsable, de la seguridad, en Facebook, pues, aquí tenemos, la parte inicial, de Wikipedia, quiero ver, además, en la parte, en inglés, porque hay algo, muy interesante, y es que, incluso, el atacante, desarrolló, o, creó, un logo, para la librería, aquí está, el autor, fue, Gia Tan, y se puede ver, aquí, en el, no, pues, aquí tenemos, que ir aquí, a la imagen, y aquí está, el commit, que introdujo, esta, este, este logo, aquí está, de project logo, Phil, is now, uses to include, the XZ logo, es decir, que, fue, un, un ataque, bien planificado, un ataque, además, bueno, un ataque, además, que hizo, hacía, hizo, un, ingeniería social, y dentro, de esta ingeniería social, estaba, el, lo de desarrollar, este logo, podemos ver, que incluso, el correo, es un correo, de Gmail, pero, con esto, no se puede obtener, mucha información, aquí está, incluso, la zona horaria, que todo parece ser, que es, UTC, más 8, y entonces, pero, puede usar, por supuesto, una VPN, un fin, puede usar un proxy, y entonces, esto no es, totalmente, relevante, para saber, exactamente, desde que país, se realizó, este ataque, pero, no es tan importante, el país, lo más importante, sería saber, la autoría, con claro, con el país, se puede, reducir, el, el espectro, de búsqueda, y, tratar de dar, con, los autores, pero, si, es un ataque, muy sofisticado, bien, entonces, pues, ya analizamos, lo que dice, Wikipedia, y vamos a ver, qué es, lo que dice, la lista, o el mensaje, que publicó, Andrés, en, Open World, en Open World, bien, voy a detener aquí, el video, un momentico, para luego, seguir con esta, parte, bueno, estamos aquí, vamos a seguir, dice, este es el mensaje, que envía, Andrés, a la lista, Open World, Open World, es, es, es una distro, para sistemas, operativos, embebidos, es una distro, para, dispositivos, eh, dispositivos, embebidos, realmente, es una distro, aunque, también, no solo se puede, usar como sistema, operativo, esa es la definición, correcta, es una distro, que, eh, ideal, para dispositivos, pequeños, es una distro, es un sistema operativo, embebido, en sí, una distro, embebida, eh, ese es, la definición, correcta, aunque no, solo, eh, se puede usar, en ese, en ese ámbito, yo creo que si, en algún momento, le vamos a dedicar, un tiempito, aquí en Libreby, a esta distro, que tiene, un enfoque, eh, basado, en la seguridad, pues vamos a ver aquí, qué es lo que dice Andrés, eh, dice, luego de observar, algunos síntomas, raros, eh, en la librería, LZMA, parte del paquete, XZ, en Debian City, durante las últimas semanas, y aquí lo especifica, ¿no? Ya vimos esta parte, eh, cuando se iba a autenticar, al servidor SSH, pues, él veía, estaba, observando, que, el CPU, se incrementaba, el uso del CPU, se incrementaba, además, se obtenía, errores de Valgrin, entonces, pues, llegó a la conclusión, de que, el repositorio de XZ, estaba comprometido, y se le había, inyectado, una puerta, trasera, que al principio, pensó que solo era, el, los paquetes de Debian, los que habían sido comprometidos, pero luego, comprobó, que era, el, la librería original, del repositorio original, el, el, entonces, vamos a ver aquí, vamos a seguir, analizando, dice que, la porción del backdoor, una porción, de, 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 de esta puerta trasera, solo se distribuye, en los third balls, y se refiere a la macro, a la macro, que se usa, para compilar, para compilar, eh, la librería, entonces, solo estaba disponible, a través de los third balls, y no, en, no estaba, el código fuente, no estaba disponible, en, en el repositorio, por lo tanto, se hacía un poco más difícil, darse cuenta, de que es lo que estaba, se estaba haciendo, durante el proceso, de compilación, porque si no está, disponible, en el repositorio, de, Github, sino como third balls, entonces, es un poquito, más complicado, porque, no está, a la vista, de todo el mundo, habría que descargarse, el third balls, mirar, esta macro, para darse cuenta, que algo raro, estaba ocurriendo, en el, durante el proceso, de compilación, y aquí lo dice, bien, aquí lo dice, perfectamente, y aquí están, los release, del 5.6, 5.60, 5.61, al final, es un script, al final, se obtenía, un script, ofuscado, durante, o sea, que es lo que pasaba, que esta, esta macro, al final, del proceso, de compilación, que, obtenía, un script, ofuscado, y este script, lo que hacía, al generar, al final, era generar, el backdoor, y aquí, lo podemos ver, dice que, se refiere, a la macro, que inyectaba, un script, ofuscado, para ejecutarse, al final, del proceso, de configuración, o, del proceso, de, compilación, como tal, de, la librería, lit, l, z, ma, estos scripts, como tal, vienen de, de los ficheros, test, con extensión, punto, x, z, que, si, están, en el repositorio, el script, es ejecutado, y si, algunas, condiciones, cazan, entonces, se, modifica, o, modifica, el, mail, mail, file, que, está, en esta, dirección, para que, contenga, esta parte, que, está, aquí, bien, es lo que hace, este script, que, está, modificado, modifica, estas condiciones, y, por lo tanto, lo que hace, es ejecutar, esta parte, que, está aquí, no me voy a, centrar, no voy a, entrar, en tantos detalles, con respecto, a lo que hace, esta parte, porque, la vamos a ver, en un segundo video, la vamos a ver, en un segundo video, en un análisis, que se hace, en un sitio, un buen análisis, y, lo vamos a ver, paso a paso, esta, etapa, bien, entonces, no voy a entrar, en muchos detalles, dice que, pues, este script, primero, se inyecta, el script, ok, o sea, la macro, que es lo que hace, inyecta, un script, que está, ofuscado, que no es, fácil, de, de leer, de ver, de analizar, en, al final, del, configure, esto, configure, es algo, que cuando usted, si usted ha compilado, el código fuente, va a saber, que, de qué se está hablando, pero, si es, una macro, que, cuando se ejecuta, el comando configure, dice, cómo se va a compilar, una aplicación, determinada, y entonces, si modificas, el configure, para que al final, tenga, un algo, o haga algo, o un código, que usted quiera tener, pues, esto es lo que pasa, al final, va a modificar, el resultado, el, el, el binario, que se obtiene, durante el proceso, de compilación, y esto es lo que se hace, y por lo tanto, estos scripts, ya están, que son, distribuidos, como fichero test, dentro, del, el repositorio, vamos a ver aquí, yo creo que si están acá, se introduce acá, acá, si podemos ver, la suite, esta es la versión, pues, me gustaría ver, la versión 5.6, donde se, introdujo, pues, se introdujo, creo, acá, y acá, están, los, ficheros, lo que, hay que ver, me gustaría, ver, por qué, introdujo, acá, vamos a ver, lo que quería ver, eran los ficheros, en sí, donde estaban, esos ficheros, y lo podemos ver ahorita, más adelante, porque quería ver, el nombre de esos ficheros, que, vamos a ver acá, o si no, están aquí, están estos, comí, o vamos a ver aquí, quería ver, aquí están, aquí están los ficheros, a los cuales se refiere, y que los introduce, este usuario, que está aquí, que es el atacante, introduce estos ficheros, aquí, que están, con extensión, punto, xz, extensión, punto, xz, el back3, corrupt, y el good large, este, que forman parte, del ataque, y eso sí, ya estaban, en el repositorio, como tal, bueno, pues dice, que este, script, inyecta, o sea, la macro, inyecta, un script ofuscado, que se ejecuta, al final del configure, que este script, bueno, a su vez, está ofuscado, además, es decir, que está ofuscado, y los datos, se obtienen de test, y ya vimos, cuáles son, que el script, es ejecutado, y si casa, algunas precondiciones, modifica, el mail file, para contener, esto, que está acá, y como pueden ver, hace uso, de este fichero, que está aquí, que si nosotros, nos vamos aquí, bueno, aquí está, y, vamos a ver, aquí está, el ficherito, que es lo que, como podemos ver aquí, aquí, como pueden ver, hace cosas, esto está sofisticado, ya lo vamos a analizar, en un sitio, que hace un análisis, un excelente análisis, del que es lo que hace, este script, como tal, que es lo que hace, pero podemos ver aquí, que hace un translate, de algo, luego descompacta, descomprime, y luego termina, en esto, que está acá, y que eso, a su vez, produce, esta parte, que está aquí, esta parte, que está aquí, que está, un poquito, difícil de entender, pero, luego, como digo, en un segundo video, lo vamos a analizar, se hace un análisis, un excelente análisis, en un sitio, y luego, que, pues, que se, que ese script, que ya está ofuscado, se pone en una forma clara, termina, en lo que es, el injectes.txt, que, que acá, en el sitio, incluso, acá, en este mensaje, lo podemos ver, y ahorita, vamos a verlo, para analizarlo, brevemente, seguimos por acá, dice que, termina, se termina, en este ficherito, que está acá, el repositorio comprometido, y aquí, están los ficheros, que son, estos, ficheritos, que está aquí, ya lo vimos, este, que está aquí, vamos a ver el próximo, este, que está acá, también, es un fichero, que forma parte, del ataque, que forma parte, del ataque, o sea, estos dos ficheros, forman parte, del ataque, como tal, y bueno, aquí, había señalado, que incluso, estos ficheros, que están dentro, de test, no son usados, por, las pruebas unitarias, no son usados, entonces, esto puede, traer cierta, suspicacia, cierta, desconfianza, y puede llamar, la atención, y aquí, está el cómic, que creo, fue el que vimos, donde se, pues, se agregaron, estos ficheros, aquí, podemos ver, que estos, el código inyectado, causa errores, de Valgrin, y, se, pues, crash, se rompe, en algunas configuraciones, debido, a que, difiere, del, del layout, del esquema, que se espera, o que el backdoor, estaba esperando, y que luego, pues, tratan de corregir, este comportamiento, en la versión, 5.6.1, y aquí, están los cómics, para analizarlo, acá, están los cómics, para analizarlo, vamos a ver, el mensaje, y quiero ver, el mensaje, que, me gustaría ver, el mensaje, como tal, el ring me, pues, acá, dice, el ring me, podemos ver, los cómics, es un diccionario, te lo está diciendo, aquí, dice, contiene, aquí, es interesante, esto del mensaje, por qué, porque dice, que en primer lugar, es un diccionario, que contiene, el string, hello world, repetido, 100.000 veces, pero, por supuesto, que lo que no, no contiene, un hello world, que solo, la parte, del hello world, vamos a ver, acá, solo contiene, una pequeña parte, hello, aquí nada más, se puede ver, que solo, contiene, ese hello, y dice, que es, 100.000 veces, pues, está, diciendo, acá, en el comit, esto es, un diccionario, que solo, contiene, el hello world, repetido, 100.000 veces, aquí, está también, otra información, dice, que contiene, una mezcla, de caracteres repetidos, es un poco, para, desviar, la atención, eh, un poco, para desviar, la atención, en cambio, el, back3, corrupt, back3, corrupt, eh, LZMA2, dice, que tiene, tres strings, tres flujos, en, el primero, son, el primero, y el tercero, son, string, válido, pues, si, hay ingeniería social, por supuesto, como pueden ver acá, aquí, está el comit, y me gustaría ver, el comit, eh, pues, que, que les decía, el comit, este comit, vamos a cerrar aquí, esta parte, este comit, que está aquí, vamos a ver, si está disponible, a ver, si, trata de corregir esto, más, lo tratan de corregir, y aquí está el comit, se introduce, el uso, de la función, eh, de la funcionalidad, de la característica, luego, vamos a hablar un poquitico, sobre esto brevemente, por supuesto, porque, esto es, una librería, es elite, es una librería, que está desarrollada, en C, en C, y, habría que tener, conocimientos avanzados, sobre esta librería, para poder hablar, en profundidad, de lo que hace, pero en sí, es como, eh, y fun, eh, hace como, es como, llamadas, a funciones anónimas, o, a funciones, de una forma, es, lo, tiene una característica, similar a las, a las funciones anónimas, en otros lenguajes, de programación, eh, como PHP, en, así, que tú puedes decir, no, eh, llámame, a, a una función determinada, llámame, a esta, en un código, tienes ejecutado, una porción de código, y, a lo mejor, si encuentras una condición, entonces, a su vez, de forma dinámica, de forma dinámica, llamas a una función, esto es lo que, eh, grosso modo, hace, e-fun, eh, pero bueno, acá nos da, un mensaje, incluso pone, el, el enlace, a un, error en Gentoo, para hacerlo más creíble, y bueno, aquí está, en sí, lo que hace es tratar, trata de corregir, lo que plantea, Andrés acá, eh, y aquí está el commit, déjame ver si este es el mismo commit, ok, aquí lo dice, aquí tenemos otro commit, y por supuesto, son binarios, lo que hace es corregir, en realidad, lo que hace es corregir, ese, ese, ese error, esto, que, que permitía que, no se ejecutara, como tal, el, el ataque, entonces, en esa versión 5.61, lo que trata es de corregir, ese comportamiento, aquí puse esta parte, en rojo, porque, es importante, dice que, se dio cuenta, que, evidentemente, eh, el autor, de estos commits, estaba involucrado, en este tipo de ataque, no había otra, y bueno, aquí, el sistema es afectado, eh, entonces, podemos ver aquí, que, 64 bit, arquitectura 64 bit, eh, eh, linux, GNU, como podemos ver, entonces, si, si coincide, se lleva a cabo el ataque, además, eh, pues, para el, la colección de compiladores, eh, GNU, lo podemos ver aquí, aunque dice, que esto es, un, un distractor, como tal, lo dice, la última parte, esta que está acá, o sea, esta parte, que está aquí, que es un distractor, entonces, esta parte, si, se tenía que cumplir, estas condiciones, para llevar a cabo, el ataque, en sí, no es para llevar a cabo, el ataque, sino para generar, la librería comprometida, o, el binario comprometido, si no se cumplían, todas estas condiciones, no se generaba, ese binario, no estaba comprometido, el sistema, y, entonces, se tenía, un binario, que no estaba comprometido, pero, si se encontraba, en estas condiciones, si, se iba a generar, ese binario comprometido, eh, y, bueno, esta parte, dice que, es un distractor, más bien, ok, ya vemos, esta parte, y, aquí, están, los síntomas, eh, que, el sistema comprometido, vemos, que, se demoraba, 0.299, eh, o, 299 milisegundos, imagínese, imagínate, que, detectar eso, realmente, fue algo, eh, sumamente, casual, de que, se dieran, las condiciones, exactas, para, descubrir, esta puerta trasera, primero, tendría, tendría, que estar usando, Debian, segundo, tendría, que estar haciendo, eh, pruebas, pruebas de rendimiento, o, pruebas de manera general, tercero, darte cuenta, darte cuenta, que, en, en, en el orden, de milisegundos, la autenticación, SSH, era diferente, pero, en el orden, de los milisegundos, imagínese, que, un segundo, uno, uno dice, no, se demora, un segundo más, un segundo menos, dos segundos más, o dos segundos menos, incluso, hasta tres segundos, y uno, prácticamente, no lo nota, imagínese, que, la diferencia, es de, 300 a 800, es de, 500 milisegundos, es la diferencia, entre, la autenticación, en un sistema, no comprometido, como lo muestra acá, y un sistema, comprometido, como lo muestra aquí, por lo tanto, es, pues, sumamente casual, que se dieran las condiciones, para descubrir, esta puerta, trasera, no es que se demoraba, un minuto más, no, o 30 segundos, o 15 segundos más, que ahí, si se nota, pero uno, en un ambiente de trabajo, normal, no hubiera notado esto, tenía que cumplirse, esas condiciones, tenía que estar, haciendo, este tipo de prueba, y esto es el software libre, también, por eso, el software libre, también es importante, porque enseguida, una vez detectado, el ataque, pues, se difundió, lo difundieron aquí, y enseguida, se empezó a tomar, medidas correctivas, contra ese tipo, de ataque, pero, lo importante, es que, si fuera privativo, yo pienso, mi opinión, es que, sería muy difícil, detectar, este tipo de ataque, porque, debido, a las condiciones, que tenían que darse, primero, estaba haciendo, un análisis, en Debian Testing, que está disponible, para todo el mundo, en un software privativo, los testings, por el de manera general, no están disponibles, o un Debian Sick, que no es estable, segundo, PostgreSQL, que también es software libre, estaba implementando, llevando a cabo, cómo, se comportaba, PostgreSQL, en un entorno, determinado, tercero, el servidor SSH, que es, software libre también, todo lo que está, involucrado aquí, es software libre, a, conectarse, a ese servidor SSH, por supuesto, que esto se ejecutaba, no está claro, voy a decir, que no está claro, si, la IP, tenía que ser pública, o no, no tenía que ser pública, aunque, según la información, hasta el momento, este ataque, no se ejecutaba, es decir, no hacía, cosas relacionadas, con la red, por lo tanto, es probable, que si, se requiere, una IP pública, para llevar a cabo, este ataque, bien, entonces, tuvo que cumplirse, todas estas condiciones, para, que se llevara a cabo, este, este tipo de ataque, y nótese la diferencia, de 500 milisegundos, que no es nada, prácticamente, es algo, que uno, así a simple vista, no se va a dar cuenta, de que algo anda mal, tenía que ser, alguien, que estaba probando, algo, muy, muy, pero muy específico, entonces, de esta manera, pues, si fue, yo pienso, que si, el software libre, si, tiene mérito, y, sería bueno, pero Richard Stamman, lo dijo, hace mucho tiempo, lo dijo, Richard siempre, tuvo razón, con esto, en que, el software libre, permite, descubrir, puertas, traseras, hay que buscar, exactamente, que fue lo que dijo, pero creo que dijo, algo así, que el software libre, permite, descubrir, puertas traseras, y esta es otra, de las ventajas, del software libre, ya vimos esto, ya comentamos, sobre esto, que Open SSH, no usa directamente, LIT LZMA, sino, que otras distribuciones, como Debian, lo que hacen, es parchear, este, el servidor Open SSH, para que haga uso, de las notificaciones, de SystemDent, y LIT SystemDent, si hace uso, de LZMA, de aquí, podemos decir, que, distribuciones, como Alpine Linux, no estuvieran comprometidas, no podemos decirla, con total seguridad, porque quizás, si se haga uso, de LIT SystemDent, en algún momento, eso sería bueno, aunque las versiones, estables de Alpine Linux, no estuvieran comprometidas, esta, esta puerta trasera, iba a hacerse efectiva, en los sistemas operativos, VCD, hasta el momento, no, aunque, hay algunos mensajes, en los foros, de FreeBSD, que habla, sobre esto, sería bueno, buscar y analizar, quizás, en algún momento, lo hagamos también, entonces, aquí tenemos, los requerimientos, aquí dice que, ya esta parte de acá, no la voy a, analizar, aquí están, algunos, de los otros requerimientos, que se necesitan, para que se ejecute, el exploit, que no es, la variable term, no debe estar establecida, que el binario, de SSH, está en esta, en este camino, aunque no me parece, que probablemente, no sea un requisito, estas variables, de entorno, no estén establecidas, que esta variable, tampoco, esté establecida, y, bueno, estas, depuración, environment, algunos environment, de bugging environment, ambientes de depuración, como RR, ajá, IGDB, pero no otros, o sea, que se usaran, estos ambientes, esto no me queda, muy claro a mí, y aquí explica, por qué, se necesitaban, estas, precondiciones, aquí, explica, aquí, bueno, el código, inyectado, que dice, que, intercepta, intercepta, la ejecución, reemplazando, los resolvers, de ifunt, estas dos funciones, ¿no? con código diferente, que llaman, a estas funciones, que eran, anteriormente, eran, funciones, en línea, que eran, inyectadas, de manera estática, luego, se ofuscó, aún más, el backdoor, eliminando, los símbolos, aquí, tiene que, la forma, en que, se llevaba a cabo, el backdoor, más información, aquí, podemos ver, y todo esto, está disponible, aquí, en este enlace, para que lo pueda analizar, pero, lo que quiero, entrar, ya, es en esta parte, dice que, de backdoor, el backdoor, la puerta trasera, instala, un, 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 un listener, como tal, en el, en el, enlazador dinámico, en el enlazador dinámico, instala, un observer, un hood, en el, enlazador dinámico, y que, lo, que es lo que hace, este hood, espera, por la llamada, y aquí, viene la cosa, RCA, public script, una función, que forma parte, de open, SSH, o sea, que esta función, se llame, o se resuelva, y cuando se llama, lo que hace, es, esta puerta trasera, apuntar, esta función, a un código malicioso, es lo que está haciendo, lo que hace, es apuntar, en lugar de apuntar, a la función, de script, apunta, y sustituye, la funcionalidad, de esta función, y esto es importante, para análisis, posteriores, RCA, guión bajo, public, guión bajo, de script, espera, que se resuelva, y aquí, no me queda claro, si es que se llame, en tiempo, y yo creo, no es, no es precisamente, que se llame, es que se resuelva, esta función, o sea, en el proceso, de compilación, como, en el proceso, de compilación, se hacía, algo estático, el enlace, era estático, entonces, cuando, se iba a resolver, esa función, se iba a llamar, se iba a encontrar, se iba a buscar, para poder compilar, durante el proceso, de compilación, lo que hace, este script, este backdoor, es que, quita, ese HUD, digo, crea ese HUD, y espera, y esto lo hace, con la función, con la funcionalidad, y fund, por acá está, donde estaba, donde está, y fund, creo que, es que no lo señale, por acá, ok, a esta parte, esto lo hace, con el, y fund, resolvers, que le permite, implementar, este HUD, y este HUD, que es lo que hace, espera, a que se resuelva, o que se llame, o que se busque, o que se localice, vamos a decir así, la función, o los símbolos, de la función, RCA, guión bajo, public, guión bajo, de script, y cuando, ocurre esto, que es lo que hace, sustituye, estos, este, este código, por el código malicioso, y lo pone a apuntar, al código malicioso, una vez que, ya se hizo esto, entonces, que es lo que hace, pues, elimina, o desintala, el HUD, algo sumamente avanzado, algo sumamente avanzado, por lo tanto, cada vez, que se llamara, a la función, RCA, public, de script, se, iba a ejecutar, código malicioso, entonces, aquí tenemos otra pista, y algo relacionado, con las llaves públicas, RSA, RSA, por lo tanto, el backdoor, la puerta trasera, y el payload, están relacionados, de alguna manera, no sabemos exactamente, cómo, pero, están relacionadas, con las llaves públicas, RSA, es otra cosa, a tener, en cuenta, nótese, lo sofisticado, del ataque, primer paso, ingeniería social, segundo paso, inyección, de la puerta trasera, y, me imagino, que hay, una tercera etapa, que era, la ejecución, del ataque, aún, no sabemos exactamente, cómo, se llevaba, el ataque, o qué es lo que hacía, pero si podemos, intuirlo, y de acuerdo, a la información, disponible, y bueno, pues, acá, tenemos, una información, dice, explica que, era redireccionada, la función, era redireccionada, a un punto, a una parte, del código, del backdoor, y aquí está, cuando va a debuggear esto, nota, esto que está aquí, nota el camino, además, nota que, se llama, en un sistema comprometido, a esta función, de alguna manera, y entonces, para llevar a cabo, el ataque, y aquí me faltó, cosas por señalar, entonces, teniendo, toda esta información, ya incluso, podemos decir, que no es, acceso, no autorizado, si no es, ejecución, de código, remoto, ejecución, de código, remoto, es decir, desde su computadora, puede mandar a ejecutar, códigos, en los servidores, el atacante, y que esto, bueno, se, 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 se ejecuta, en un contexto, de preautenticación, que interesante, todo esto, que interesante, todo esto, que interesante, sofisticado, realmente, es muy sofisticado, el ataque, bueno, pues, acá, podemos ver, el fichero, inyecte, code, y aquí, bueno, realmente, me faltó, señalar, señalar, las cosas, más importantes, pero, vamos a centrarnos, en algunas de las, de las condiciones, por ejemplo, tiene que tener, la función, y fund, o sea, en los atributos, en el config, punto status, tiene que tener, este, tiene que tener, esta palabra, realmente, o esta, variable, definida aquí, en el config, status, porque, si no la tiene, como podemos ver, en esta comprobación, que lo que hace, sale, el bill sale, sin ningún problema, entonces, si, se compila bien, no hay, no está comprometido, pero, si tiene esto, pues, quiere decir, que está comprometida, porque, además, estos cambios, los introdujo, el atacante, por lo tanto, él verifica, que sea, la versión, que, que él, liberó, que el atacante, o la atacante, o los atacantes, liberaron, podemos ver, también, que tenga, pues, el mismo atributo, en config.h, este, que esté definida, esta constante, en config.h, luego, podemos ver, ya lo vimos, que la arquitectura, sea, x86, 64, guión bajo, 64, 64 bit, que también, esté disponible, o sea, sea, en esta plataforma, es otra, comprobación, podemos ver, que, rs, quien es r, por acá, podemos ver, r, r, que esta función, está implementada, en estas librerías, o sea, esta función, donde es el gret, que es lo que está haciendo, esta función, en cambio, que esa función, pues, esté aquí, también, en estos ficheros, luego, que, sea, que, él, se esté compilando, con la colección, de compiladores, GNU, está, con estas pruebas, de aquí, y, podemos, así, ver, también, que está relacionado, también, con, el, enlazador dinámico, de GNU, que me imagino, que forme parte, también, de la colección, de compiladores, GNU, y, aquí, bueno, pone, cosas relacionadas, con Debian, aunque, como dice, Andrew, esto es, quizás, para despistar, eh, y, así, comienza, a ser, un conjunto, un conjunto, de, comprobaciones, y, cuando, todas, esas comprobaciones, eh, se encuentran, o, todas, esas comprobaciones, se satisfacen, entonces, genera, un código, malicioso, un código, malicioso, o, se inyecta, un código, malicioso, que termina, en, estos, ficheros, que están, aquí, eh, en, estos, ficheros, que están, aquí, nótese, algo, sumamente, interesante, nótese, cómo se mueven, estos, eh, ficheros, que son binarios, de, un lugar, a otro, y, nótese, algo, interesante, nótese, la diferencia, dónde, está la diferencia, aquí, note, note aquí, la diferencia, eh, cuál es la diferencia, que, este, tiene, guión, intermedio, y, este, tiene, guión, bajo, guión, intermedio, guión, bajo, y, así, ese, patrón, con, todos, los, demás, ficheros, comprometidos, qué, quiere decir, esto, quiere decir, que, los, ficheros, comprometidos, son, estos, mientras, que, podemos, ver, acá, no, los, ficheros, no, comprometidos, son, estos, pero, qué, es, lo, que, hace, al, final, sustituye, los, ficheros, que, no, están, comprometidos, con, los, que, están, comprometidos, por, eso, el, move, aquí, por, eso, el, move, por, eso, se, mueven, estos, ficheros, que, están, acá, y, el, el, pues, al, final, elimina, el, fichero, final, comprometido, que, es, este, que, es, mayor, lo, elimina, haciendo, remove, para, que, no, pueda, ni, detectar, como, mueve, acá, y, aquí, lo, dice, aquí, lo, dice, que, este, es, el, vamos, a buscar, aquí, a ver, si, está, estoy, en lo, correcto, si, está, aquí, en este, ficherito, acá, como, pueden, ver, si, aquí, está, al, final, y, aquí, está, si, existe, si, no, existe, ese, fichero, comprometido, como, pueden, ver, aquí, que, sale, hace, unas, unas, cuantas, comprobaciones, quiere decir, que, el, fichero, comprometido, el, binario, comprometido, no, se, ejecutó, bien, entonces, todo, normal, no, está, comprometida, la, librería, todo, se, ejecuta, normalmente, está, se, generó, bien, ese, fichero, en la, puerta, trasera, entonces, sigo, sigue, con, todos, estos, pasos, que, están, acá, pues, qué, decir, no, pensaba, que, sí, fast, no, sé, por qué, no, me, casa, así, sigue, por acá, como, pueden, ver, se, hace, comprobaciones, y aquí, como, al final, todos, están, aquí, cazan, y al final, lo eliminan, entonces, es un ataque, muy avanzado, realmente, es un ataque avanzado, con varias etapas, muchos, pueden decir, y, yo creo, que, para ganar, quizás, eh, pistas, pueden decir, no, Linux, está, como, se comprometió, puerta trasera, en Linux, no, hay que ser estricto, el kernel, no, ha sido, modificado, en ninguna forma, el código fuente, no, ha sido, modificado, en ninguna forma, se comprometió, un proyecto, que es pequeño, además, no es tan grande, que es un proyecto, ellos, seleccionaron, este proyecto, precisamente, porque, eh, sabían, las vulnerabilidades, del proyecto, desde el punto de vista, eh, de ingeniería social, y por eso, eh, seleccionaron, este proyecto, además, un proyecto, que tuviera, alguna relación, con Open SSH, y que, además, por supuesto, se desplegara, en varias distribuciones, conocidas, como, Debian, y RedHack, que son, distribuciones, muy populares, o similares, como Ubuntu, también, que son, muy populares, por lo tanto, iban a tener acceso, no acceso, ojo, que no era acceso, aunque sí, de cierta manera, acceso, a, a muchas distribuciones, muchos sistemas operativos, muchos ambientes, iban a tener acceso, a estos ambientes, o a la información, de estos ambientes, entonces, sí, hicieron, un estudio, previo, para llevar a cabo, este ataque, y, y, sí, es muy sofisticado, porque aún, no se sabe exactamente, qué es lo que hace, el Payload, no se sabe exactamente, qué es lo que se hace, el Payload, no obstante, vamos a ver, qué es lo que dice, el sitio oficial, de XS Utils, aquí está, este es el sitio oficial, y aquí puede tener, una idea, de cómo se, qué es lo que se está haciendo, y qué, qué fue, lo que se sabe, hasta ahora, o qué es lo que se sabe, hasta ahora, pero, si quieres, saber más, sobre este script, sobre el Inyecte, .txt, tener más información, al respecto, y, si quiere, al final, saber, la posible, forma, de llevar a cabo, el ataque, pues, no se pierda, los próximos videos, de esta serie, que estamos haciendo, que allí, le vamos a dar, más información, de lo que se tiene, hasta el momento, por el momento, es todo, así que, nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías, libres, .